¿Qué te ha parecido la gran actuación de Pedri en Europa y crees que en Japón podemos formar un jugador como Pedri y Iniesta? Bueno, creo que todo el mundo ha visto la calidad que tiene, el talento que tiene. Con 18 años, como dijo Luis Enrique, es muy difícil hacer lo que él ha hecho a nivel de juego y lo importante es que siga creciendo, que siga mejorando, que siga siendo importante tanto en su club como en la selección y ojalá tengamos a Pedri como uno de los referentes, tanto en el Barça, que es el club que me gusta, como en la selección. ¿En Japón podemos formar como un jugador? Bueno, ahí siempre, cada jugador es distinto. Lo importante es que cada uno, dentro de sus características, pues siga creciendo, siga aprendiendo y sea mejor jugador. Aquí en Japón hay buenísimos jugadores también y eso es lo importante. Gracias. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Pero bueno, nos en marcha. Ya está. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.